Extraño es, seguro estoy de que demasiado te amé Me adapté a ti y acepté vivir tan solo para ti Pero ya no puedo soportar la tormenta en mi corazón La sonrisa en mi rostro, yo no puedo ocultar mi verdadero yo Soy yo a quien debo amar en el mundo Iluminada, preciosa mi alma será Hoy por fin descubrí que tengo amor para mí No soy perfecta, hermosa Soy como soy, soy yo a quien debo amar Tengo tanto miedo de avanzar, no sé dónde iré La tormenta, mi verdadero, yo encontraré No sé por qué tanto tiempo yo me permití vivir así Tuve miedo de mostrarme tal cual era, me olvidé No sé por qué tanto tiempo yo me permití vivir así